¿Qué es el uso sustentable de la biodiversidad? Bueno, el proyecto este de uso sustentable de la biodiversidad tiene como orígenes, tiene varios orígenes en realidad porque es, por un lado, involucra la cuestión de los productos naturales que son metabolitos secundarios de origen natural sea de plantas, de microorganismos, etc. y además tiene, la cuestión del uso sustentable viene como, diríamos, una idea asociada a la idea que me transmitió el doctor Ricardo Furlan en una parte de mi proyecto de doctorado que fue dirigido por la doctora Susana Sachino que es profesora de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas en el área farmacognosia también y el doctor Ricardo Furlan también lo es en el que, en ese proyecto, la idea del doctor Furlan era modificar extractos químicamente tratando de lograr reciclar aquellos extractos inactivos y colocarlos nuevamente en la ruta del aislamiento y la identificación de sustancias bioactivas mediante modificaciones químicas vale decir, usar los extractos vegetales inactivos como sustratos a los cuales se les hacían reacciones químicas sencillas generando nuevas colecciones de compuestos a partir de una colección inicial inactiva en la búsqueda de nuevos compuestos en ese momento me surgió la idea de ya no utilizar solamente reacciones químicas sencillas sino, además, hacer biotransformaciones de extractos es decir, utilizar la maquinaria biosintética de microorganismos que se encuentran en la naturaleza y en nichos ecológicos que no sean tan fáciles de acceder es decir, que por la localización y por las interacciones ecológicas que tienen esos microorganismos ellos sean capaces de realizar modificaciones o biotransformaciones que no sean lo común en el resto de los microorganismos por ejemplo fácilmente aislables desde el ambiente entonces, utilizar esos microorganismos como herramienta biotransformadora para modificar extractos en la búsqueda de nuevas sustancias bioactivas vale decir si yo estoy en una etapa de búsqueda de compuestos bioactivos sea cual sea la actividad biológica blanco puede ser antimicrobiana puede ser un inhibidor enzimático lo que sea si yo tengo la forma de reciclar a todos aquellos extractos que son inactivos en este caso, utilizando biotransformadores voy a tener la posibilidad de reutilizar tantas veces cuanto microorganismos tenga y según el tipo de combinaciones que haga puede ser inagotable entonces, siempre voy a tener una nueva fuente de colecciones de compuestos potencialmente diferentes a lo que fue utilizado como sustrato porque fue utilizado como alimento de los elementos biotransformadores que son los microorganismos entonces, esa es la idea esa fue la idea y por eso el título de uso sustentable y uno de los nichos ecológicos que en nuestra región no está estudiado es justamente el conocimiento de las poblaciones endofíticas que hay, sobre todo en plantas medicinales y en otras plantas que se encuentran en la región no es no es tan frecuente al menos yo había hecho una búsqueda en ese momento y si bien había publicaciones y hay trabajos de investigadores y no hay una línea de investigación o por lo menos yo no la había encontrado en ese momento y propuse como segundo proyecto que es el proyecto por el cual todo este laboratorio fue montado hacer el estudio de las poblaciones de microorganismos cuando hablo de microorganismos me refiero casi exclusivamente a hongos endofíticos de plantas de nuestra región fundamentalmente algunas familias de plantas a las que yo tuve acceso en diferentes partes de mi carrera profesional fundamentalmente piperáceas yo estuve estuve estudiando con la familia piperácea y estuve en contacto bastante con piperáceas en mi postdoc entonces conocer la química cuando digo la química estoy diciendo la capacidad de producir metabolitos secundarios de de estas de las especies de esta familia me da una cierta tranquilidad a la hora de ver qué tipo de metabolitos podría esperar si estudio el background que tiene la planta y además lo que son capaces de producir los microorganismos que son aislados a partir de ella de la salud a la Secretaría de Locity de la salud todo el sector 3 por partes de la salud todo el año todo el año 2 todo lo que se WoG ARC 3